¿A la agencia? No, a la agencia no, a la agencia no. ¿Alberca? Eh, sí. Pero adormecidas, ¿no? Porque si hay... Si no es adormecidas no me gusta. ¿Que nadie gusta? ¿Cómo? Que no hay más... Bueno, pero por si acaso, pues yo quería que quedara claro. ¿Quedó claro? No. Pues... No lo sé. Rompe aquí. Agárratelo. Vamos abajo. Va rompiendo que hay gente, hay gente. Tengo uno al piso ya. Otro al piso. La batería, que me está yendo. No jodas. Todos los días lo mismo, bro. Que sí, espera. Ya está. Pero yo llevo dos kills ya. Yo hago un tío que he dejado súper grande. Yo me quiero hacer 11 kills. Qué complicado. Sí, porque es mi record, ¿sabes? Y quiero romperlo. Y el puto record es la temprada a uno. Vale, pero también me viene un tío. ¿Te vienes? Voy. Vale, a mí también me viene uno. Con camas elásticas. Este es gente, este no es... Ah, entonces es el mismo. A ver si las minas él se las come. Va, están los dos aquí. Yo no te he movido, eh. Uy, que lagazo. Bro, bro, están aquí. Se cambiaron mis minas. 105. Bien, bro, te llevas dos kills. Bien. Viene otro. Bro, que viene otro. Bro, que viene otro. Vente, vente, vente. Sal de ahí. Va subiendo, va subiendo. Otro fuera. Otro aquí. Otro fuera. No sé qué son, pero... Hay más, hay otro, hay otro. Déjamelo, hay otro. Hay otro por ahí, déjamelo, déjamelo. Anda, déjamelo, déjamelo, déjamelo. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Hay más, hay. No sé qué es. No sé qué. Casi me matan. Es que no puedo parar ni a curarme, no quiero ni parar a curarme por no perder kill. No se escapa, se escapa, no se escapa, espérate ahora que me curo, ahora si que me curo, extorsiona, extorsiona el que deje aquí anda, va extorsionando, va llevo 9 kills ya, extorsiona ese que deje ahí, 9 más 1 que está aquí, 10 más 1 que está por aquí, 11. No la veo, está ahí en la escalera, está por ahí detrás, no, no tiene caso, ¿tú cuántas balas de fusil tienes? 195, va tiene que haber otro enemigo bro, no, ahí, por ahí creo que están, me hagan mucho caso. Ya los vi, están aquí, looteando de lo que dejamos arriba. Vamos a subir, vamos a subir, subimos por aquí. No matas, ¿no? Espera, ¿igual se puede dejarme kills a mí? Eh, eh, tranquilo. Ay, no. El señor no me digas que las granadas que he tirado aleatorias las he matado. ¿Me? He tirado una granada absolutamente... Al azar, sí, y remataste el que yo maté, pero llegué que argente. No, al otro, al otro tío. Ah, y lo mataste. Sí, perdón. No, no, tranquilo, sí, yo tengo las kills, pero igual quiero pasarlas. Por eso, o sea, quiero que esta partida me deje hacer kills a mí para superar el récord, no, la idea no es llegar al récord, es superarlo. Yo voy bien, bastante bien de armas, ¿eh? Yo también. Yo fusil azul. No sé, mayor corredera, que a mí tú sabes que la corredera se me vea fatal, pero... Voy a probar. Mira, yo llevo AK mítica y Fama azul. Fama y AK, para que lleve a los dos. No, AK mítica y una Pama azul. Ah, ok, corredera, no sé por qué entendí Fama. Yo llevo Pama azul, su fusil verde y fusil azul. Vámonos a Sonanda, tiene que ver, tenemos que encontrar más gente. Rápido, rápido, rápido. Pero, ¿cuántas llevas? 11 justas, y lo que quiero es superar, no es llegar al récord, es superarlo. O sea, quiero hacer más de 11 kills. A ver, a mí me gustaría llegar a 15. Igual es... Claro. Gente, en la tirolina. Creo que era uno. Es que últimamente encuentras a mucha gente que va sola o en dúo por lo mismo, por intentar hacer más kills. Por el matchmaking. Exacto, por el matchmaking. ¿Se bajó aquí o se soltó en la cascada? No tengo ni toda idea, yo es que ni siquiera lo he visto. Ten cuidado, no te tires directamente con la memoria. Puede ser que me troleen, sí, y pongan pisos abajo. Yo solo hice a mi primo. No, pero este debe ser que se dejó caer, ¿sabes? Sí, seguramente. No lo ha puesto, ¿verdad? No, 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 no. Pero si es que no sé ni dónde está. Se habrá ido nadando. Puede ser, puede ser. Un cofre, un cofre. Creía que era épico. Ah, yo lo llamo cofre de tocho. Mimim, están ahí, están ahí, están ahí, bro. Están arriba, menos 22, están blancos, están blancos. Vamos, vamos, vamos. 29, blanco. Si lo ves muy blanco, si lo ves muy blanco, déjalo, anda. Vale, vale. Espame a la... Si construyen, 20, 20, 20, anda, 20. No, no construyen, eh. 20, 20. Creo que nos la van a quitar, eh. Sí, sí, por eso, 20, vamos rápido. Tengo un team aquí. Es que le estaban bailando a este. A mi extremo, no puedo extorsionarlo ni nada. Eh, nos disparan. Sí. Déjamelo a mí. Vale, yo te lo dejo. 59 efectos. Déjalo, déjalo, déjalo. Te lo dejo, ¿vale? Está blanco. Vale, lo veo. Vale, me di con la pampa que lo tiré al piso de una. Igual ven conmigo, ven conmigo. No me dijes solo por si acaso llego y es bueno, o me consigo su equipo, o cualquier cosa. Está roto, eh. Sí, sí, a ver si lo veo. Eh, no estamos entonados. Ya sé que está cerca, pero puedo decir. Ya, ya, pero tengo que encontrar a ese. Se habrá ido para zona. Supongo. ¿Desapareció? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ah, no, este es otro. Sí, mejor no, avísame. Yo acabo de matar uno aquí que tenía escudo. Full. Bueno, full no, pero tenía. O sea, que no era el mismo de antes. Llevé con loot todo azul. A lo mejor sí, yo me he equivocado, no sé. Yo fui al azul, no. ¿Por qué no cogen las balas? ¿No las agarré? Yo creo que sí. No, pero ahora que me fijo no tengo balas. 120. Mira, se están pegando ahí. Déjame balas. Bueno, lo que no tengo son nada de matos. Porque me he puesto a matar, a matar, a matar y no... Ok. Ah. Por aquí se se han pegado, pero fuertemente. Lo mataste tú, qué rato. Ahora tenemos 17 kills, lo mataste tú. No. No, sí. Antes teníamos 15. Yo hice la kill, 16. Contigo, 17. Sí, te he matado a 3. Ah, bueno, ok. Entonces está bien. A ver, y a mí me ponen que me he matado a 16. Sí, llevo 14, sí, llevo 14. 14 y 3, 17. Seguro que hay gente por aquí. Sí, aquí, en el arbusto. Voy. Ah, sí, si me obligan a pelear, yo lo hago, eh. No, si te obligan a pelear, bueno, pero... No, 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 con estos peleas, que estos son... Estos juegan. Estos juegan, estos juegan. Pero para el espamearme... Eh, 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 pelea, 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 bro. Juega con todo, bro. Esos sin escudos, eh. Estos son buenos, estos son buenos. Qué asco. Eh, bro, tengo que salir de aquí. Me espamean. Ayuda. No, 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 vaya a fugir. Qué asco. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no se puede, no se puede. Qué asco, con tres putas kills. Me guardo la partida. Me guardo la partida.